Hola chicos y chicas, soy Esther Climent, fisioterapeuta de Bewell Clinic y hoy vamos a hacer una rutina para la flacidez y la diástasis abdominal. Antes de empezar, para aquellos que no lo sepan o tengan dudas, vamos a decir qué es la diástasis. Bien, esta es una separación de nuestro recto abdominal de 2,5 o más centímetros. En el momento en el que tenemos más de 5 centímetros de separación de estos rectos abdominales, se recomienda visitar a un especialista, ya que en algunos casos está recomendada la cirugía. Esta diástasis puede venir dada en el momento en el que nos quedamos embarazadas y puede ser tanto por debilidad abdominal como por la presión a la que se ven sometida nuestra musculatura en el momento en el que estamos embarazadas. Bien, una vez sabemos qué es la diástasis abdominal, pasamos a realizar los ejercicios que nos pueden ayudar, uno, a tonificar nuestro abdomen y dos, a cerrar este espacio que se ha creado durante el embarazo. Bien, la primera posición va a ser en decúbito supino, es decir, tumbadas hacia arriba con las rodillas separadas. Las manos van a estar tocando el suelo y aquí vamos a fijarnos en que nuestras lumbares estén tocando el suelo y no estén levantadas, es decir, que mi mano no pueda pasar por debajo. Una vez estamos aquí, lo que vamos a hacer es coger aire por la nariz y cuando lo soltemos lo vamos a soltar por la boca, llevando nuestras rodillas hacia adentro y presionando una contra la otra. En el momento en el que cogemos aire, relajamos y cuando tiramos aire, las volvemos a juntar haciendo esta presión de una contra la otra. Bien, el segundo ejercicio que vamos a hacer, vamos a seguir en esta posición y para ello lo que vamos a hacer va a ser estirar nuestras manos y llevar el talón de nuestros pies hasta la puntita de nuestros dedos de las manos. Una vez aquí, separamos nuestros brazos de nuestro cuerpo y lo que hacemos es inspirar cogiendo aire por la nariz y en el momento en el que soltamos aire por la boca, llevamos nuestro culo hacia arriba y bajamos. Aquí cogemos aire, nos relajamos y en el momento en el que tiramos aire, subimos y bajamos. Bien, una vez estamos realizando este ejercicio, debemos saber que en el momento en el que expulsamos nuestro aire y subimos el culete hacia arriba, también podemos trabajar nuestro selo pélvico apretando como si nos estuviéramos haciendo pipí, por lo que el ejercicio quedaría en. Cogemos aire relajados, tiramos aire por la boca, apretamos como si nos hiciésemos pipí y subimos y bajamos nuestro culo. Bien, por último vamos a levantar nuestros pies llevando nuestra cadera y nuestras rodillas a 90 grados de flexión y en esta posición lo que vamos a hacer es coger aire por la nariz y tirarlo por la boca mientras abrimos y juntamos nuestras piernas. Si además añadimos como en el ejercicio anterior esta presión como si nos estuviésemos haciendo pipí, podremos trabajar también nuestro suelo pélvico. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si queréis saber más sobre hipopresivos o suelo pélvico podéis ver el resto de nuestros vídeos o si queréis más información contactad con nosotros a través de nuestra web o redes sociales que os dejaremos en nuestra descripción.